Bienvenidos una tarde más a estos encuentros muchas gracias por asistir hoy vamos con el número 15 de estas tertulias de estas charlas os recuerdo que estos encuentros están enmarcados dentro de las prácticas de la formación de nuestro alumnado y que bueno pues hoy Irene es quien nos trae una propuesta muy interesante sobre las historias de mujeres de dudosa moral donde ella hará un recorrido por la historia de la partería tradicional hasta el nacimiento de la ginecología y bueno pues a ver que seguro que nos va a contar un montón de cosas súper interesantes y bueno pues como siempre recordaros que grabamos las sesiones para después subirlas a youtube y que así también de esta manera pues puedan disfrutarla también otras personas que no puedan asistir por los motivos que sean que agradecemos mucho que activéis las cámaras que así nos sentimos un poco más acompañadas no en el espacio nos gusta veros las caras y sentiros cerca y luego bueno pues por otro lado los micrófonos desactivados siempre cuando no vayáis a intervenir no para evitar esos ruidos que de pronto puedan interferir en la charla si queréis preguntar algo o queréis que Irene os aclare algo pues simplemente lo ponéis en el chat o interrumpís en un segundito veis ahí el momento para para que Irene os haga el apunte y si no de todas maneras al final de la charla pues vamos a abrir el espacio y charlaremos compartiremos y crearemos ahí un espacio de reflexión que también son muy interesantes y bueno que más al final de la charla también os voy a poner un enlace en en el forma de un formulario es un formulario muy breve de tres preguntillas para que le hagáis un poco una una devolución un feedback a Irene y así ella pues pueda mejorar si es que puede y siempre se puede no Irene pero seguro que lo agradecemos el que ella pues os lea y bueno pues recoja esas aportaciones también que podáis hacerle y nada más vamos a empezar ya la he presentado se llama Irene ella es graduada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid se ha especializado en gestión y diseño de proyectos culturales es monitora en ocio y tiempo libre y actualmente está estudiando el curso de monitora educación sexual con perspectiva de género en Sexpol bienvenida Irene te dejo el espacio y bueno pues cuando quieras pues lo primero muchas gracias Clara por la presentación y a la Fundación Sexpol por crear estos espacios de encuentro y luego a todas por por venir lo primero decir que como ha dicho Clara yo soy graduada en Bellas Artes no soy especialista sanitaria entonces no soy experta en el tema más allá de la del prepararme esta investigación y y nada que que podéis abrir el micro cuando queráis que sois todas bienvenidas a hablar y y nada voy a compartir pantalla la veis la vemos la vemos vale genial bueno pues hoy a ver voy a quitar esto un momentín ahora el título de mi tertulia es historias de mujeres de dudosa moral un recorrido por la partería tradicional hasta el origen de la ginecología aquí y lo primero que voy a contar es porque porque elegí este tema y la principal razón es porque me leí un libro para una reseña que teníamos que hacer como parte de nuestra formación en Sexpol que se llama maternidades subversivas de María Iopis y que en forma es un libro que en forma de entrevistas en 17 capítulos a mamás papás mapas activistas recoge un un maternar diferente alejado de ese modelo de madre eugenésica que nos han intentado colar y todo esto inscrito dentro del sistema capitalista actual yo recomiendo mucho esta lectura porque creo que no deja indiferente a nadie que la lea luego hubo dos capítulos que fueron el motivo de esta investigación el primero es maternidad trans-hack feminista orígenes de la ginecología con Clau Kinky y el otro de Pabla Pérez partería tradicional ginecología natural Clau Kinky nos habla de James Marion Sims que fue un cirujano del siglo 19 que se dedicó a experimentar con mujeres negras esclavas de las plantaciones de algodón del Alabama de 1840 más o menos claramente sin su consentimiento y sin anestesia quería conocer la cístula vesico vaginal y descubre las glándulas de Esquene y las glándulas de Bartolino que son las glándulas por las que las mujeres lubricamos y aquí Clau Kinky hace un aporte importante a mi parecer que es poner el nombre de tres mujeres que son Anarca, Lucy y Betsy que sufrieron los experimentos de este señor y es que como veremos la historia de la ginecología se ha escrito a través de cuerpos de mujer y bueno como dato curioso este señor tenía una estatua en 2018 en Central Park y la retiraron y luego pasamos a ginecología natural con Pabla Pérez que ella es partera tradicional en Chile investigadora en área de salud tradicional y es autora de dos libros manual introductorio a la ginecología natural y del cuerpo a las raíces están en internet y son muy muy bonitos y muy interesantes Pabla Pérez nos habla de las PET como las primeras obstetras de la humanidad la PET es quien históricamente ha acompañado a la mujer en el embarazo, en el parto y en la lactancia reivindica la figura de la PET en contraposición al sistema médico patriarcal que ella define como intervencionista e invasivo además explica como aún hoy la figura de la PET en Latinoamérica es muy importante y salvan vidas, sobre todo en zonas rurales e indígenas muchas veces estas mujeres son perseguidas, acusadas de esa mortalidad materno-infantil y como explica ella Pabla Pérez no son las parteras tradicionales sino la pobreza y la falta de recursos lo que provoca esas muertes y bueno, en plantas sagradas y de la partería indígena es un vídeo de Youtube también muy interesante que nos habla de estas mujeres y de los conocimientos ancestrales que supone esta profesión que se transmite de generación en generación de madres a hijas y sobre todo centra y pone en valor a las personas mayores con esos conocimientos y ese acompañamiento y nada, y se liga mucho también esta profesión al trabajo espiritual y aquí me paso a hablar de uno de los pilares que he utilizado para esta investigación y es el libro Brujas, Parteras y Enfermeras y nada, las autoras nos introducen el concepto de mujer sabia de mujeres como agente de salud que fueron las primeras médicas y sanadoras y quiénes son, quiénes eran esas mujeres sabias y qué hacían pues eran las que cuidaban y las que curaban tenían conocimientos sobre farmacología controlaban el embarazo con dieta, hábitos, ejercicio prescribían anticonceptivos, inducían abortos y atendían al parto además, como he comentado antes adquirían sus conocimientos mediante transmisión oral se transmitía entre mujeres, de madres a hijas y bueno, aquí veremos el cambio de paradigma en el que la institucionalización de las prácticas médicas lleva a expulsar a estas mujeres a estas primeras médicas de los libros y de la ciencia oficial y nada, daremos un recorrido por la historia viendo cómo la mujer sí que tuvo un papel activo en la medicina y nada más empezamos por la prehistoria quiero decir que al principio sí que es verdad que voy a contar una serie de cosas bastante datos pero que luego cuando lleguemos al hoy será dar a pie a un debate y a mayor intervención y nada, la prehistoria empezamos en la prehistoria y aquí quiero decir que he utilizado dos fuentes una ponencia de Marcos García Díez que habla de la maternidad en la prehistoria de la Fundación Juan Martz y un programa de carne cruda que se llama El parto desde la prehistoria a hoy con Cristina Bernis y bueno, cabría empezar diciendo que los simios tienen partos en solitario cuando la hembra está preparada para parir se aleja del grupo y pare entonces cabría o podríamos suponer que nosotros como especie en un principio haríamos lo mismo pero aquí viene la pregunta ¿qué pasa con los partos en nuestra especie? y es que nuestra historia evolutiva va ligada a esos partos difíciles y son dos las razones el bipedismo cuando cogemos la la postura erguida transformamos se transforma toda nuestra anatomía sobre todo la de la cadera lo que afecta al canal del parto que se hace más pequeño en relación a otras especies y la encefalización que es el aumento del tamaño del cerebro que también en comparación con otras especies es mayor y bueno esta complejidad ha llevado a pensar es una hipótesis que el parto tiende a que tendería a que no fuesen solitario es decir aparecerían aquí las primeras figuras que acompañarían a esas mujeres embarazadas las primeras comadronas y nada hablar aquí del valor de la experiencia el conocimiento de los procesos fisiológicos de la mujer llevaría a un mayor éxito de grupo y estas estatuillas que hay aquí son un reflejo de unos posibles conocimientos obstétricos obstétricos primitivos porque si os fijáis tienen diferentes aberturas del canal del parto de la vagina y nada pasamos a la antigüedad he creído relevante nombrar la biblia como libro que ha marcado la historia y se hace alusión a parteras ya en el 1700 antes de cristo con el parto difícil de raquel y con el de tamar además en 1600 en el 1600 antes de cristo se nombran a dos parteras hebreas que son sifra y pua y también decir que en los evangelios apócrifos de seudo mateo que no están en la biblia pero también se nombran otras dos parteras Celomí y Salomé Egipto aquí cuando llego a este punto me surge el primer darme cuenta y es que sería interesante contextualizar el concepto mujer en cada época pero claro bueno qué posición teníamos socialmente los derechos etcétera pero sería alargar la tertulia sobremanera así que lo haré principalmente en en cuanto a la profesión en sí aquí decir que las comadronas eran profesionales libres y tenían gran prestigio además las mujeres no estaban discriminadas al acceso a la medicina a las enseñanzas médicas también es relevante decir que aquí se cuentan los primeros papiros ginecológicos y obstétricos que los que se recogen técnicas de predicción de embarazo tratamientos de enfermedades en el útero y en la vagina y técnicas de asistencia al parto datos curiosos de esta época las mujeres parían en las llamadas casas o cámaras de parir y parían sentadas como se ve en la imagen en una especie de silla obstétrica de primera silla obstétrica primitiva pasamos a Grecia y quiero empezar con la mitología griega porque me pareció curioso que hasta las diosas tenían partos difíciles y es el caso de la diosa Leto cuando los griegos pensaban que cuando había un parto difícil es que la diosa de los partos tía y de las comadronas por ende se le olvidaba aparecer y nada aquí ya decir que utilicé para esta parte la ponencia de Adolfo Domínguez mujer y maternidad en la antigua Grecia y también de la fundación Juan Martz y nada hace un apunte muy importante a mi parecer y es que todos los textos griegos son escritos por hombres lo cual ya nos da un primer sesgo de género a la hora de tener en cuenta lo que nos han contado bueno las comadronas o mayai tenían un elevado reconocimiento social y para poder ejercer según la ley ateniense tenían que haber sido madres y no estar en edad de procreación un dato curioso y que refleja la importancia de las comadronas de la época es que Fainarité que fue comadrona y la madre de Sócrates en su honor o por la admiración que Sócrates le profesaba es la figura que inspira el método socrático la mayéutica que en el griego significa perito en partos en esta época hay que hablar de Hipócrates que es considerado el padre de la medicina y bueno de sus importantes contribuciones a la ciencia como fundador de las escuelas que llevan su nombre y también de hablar del corpus hipocraticum como los textos básicos de medicina durante mucho tiempo volveremos a este hombre cuando lleguemos al hoy pero aquí decir que aunque aporta conocimientos sobre obstétrica y ginecología parte de conocimientos anatómicos erróneos y carece de experiencia al parto porque no lo he dicho pero el parto es algo reservado para mujeres los hombres no podían entrar y bueno las parteras ateniense tenían mucho más conocimiento sobre mujeres y reproducción que cualquier médico hipocrático de la época las parteras se dividen en Grecia según sus conocimientos los partos difíciles o distócicos los atienden las que tienen conocimientos en farmacología y cirugía y las que no atienden los partos sencillos además decir aquí que los partos en los partos estaban las mujeres de la familia y se parían en casa aquí introducir la silla obstétrica y la artemisa como planta que acelera el parto que está en muchas de las diapositivas como guiño y nada las parteras eran esas mujeres sabias de las que he hablado al principio con conocimientos de farmacología y de todo aquí en Grecia ocurre el primer cambio de paradigma y es que los hombres de ciencia esos hombres de la escuela de Hipócrates sustituyen a las comadronas entonces hay una leyenda que es la leyenda no dice en el 300 antes de Cristo que es considerada la primera mujer de ciencia y se dice que se disfrazaba de hombre para colarse en las clases y atender a los partos llegamos a Roma y bueno Roma es heredera de los conocimientos de medicina griega pero la cultura romana sí que favorece la entrada de la mujer en la medicina las escuelas médicas sí que estaban abiertas a mujeres es el senado de Roma quien decide quienes podían ser parteras las llamaba mujeres aprobadas en su arte aquí hay que decir que en Roma se hace una fuerte separación entre la categoría hombre y mujer y por por ende el parto estaba dedicado simplemente solamente por mujeres la mujer es lo privado lo doméstico lo natural y por eso lo sexual la reproducción es cosa de mujeres el hombre lo público la cultura la política hubo numerosos escritos ginecológicos y obstétricos hechos por mujeres olimpialais elefanti aspasia y cleopatra son algunas de estas médicas con cleopatra tenemos el armonía ginecaorum que es un libro muy importante en el que se supone que se basó Sorano de Éfeso considerado uno de los padres de la obstetricia para escribir en el siglo 2 después de Cristo el arte obstétrico también escribió el primer manual para comadronas de Morbis Mulierum y bueno llegamos a la edad media en Europa se me ha olvidado decirlo pero aunque he nombrado la partería tradicional y tiene un fuerte peso en América Latina me voy a centrar en la medicina occidental y por tanto en Europa bueno considerada la edad oscura de Europa en esta época desde el siglo V hasta el siglo XI no hay tratados ni escritos de asistencia al parto ni ginecológicos y aquí decir que la iglesia católica se situó como fuerza política y espiritual de Occidente mostrando su vexazo hacia el conocimiento científico lo que dio lugar no solo a que no se siguiese avanzando no hubiese nuevos descubrimientos y conocimientos sino que se tendió a olvidar los conocimientos médicos anteriores y bueno aquí contextualizar la iglesia por ejemplo no se oponía que las clases altas recibiesen asistencia médica eso sí o tenían que ser hombres y bajo su bajo su tutela bajo su auspicio ¿a qué se opuso? a que las mujeres atendieran a los campesinos porque ¿quiénes son las sanadoras? pues las mujeres sabías de la época eran las únicas que atendían al pueblo que no tenía acceso ni a hospitales ni a médicos ¿y quiénes son? pues las brujas las brujas poseían muchos remedios experimentados durante años de uso hierbas curativas que usaban pues como analgésicos digestivos y tranquilizantes un dato que me parecía muy curioso para contextualizar la época y a la mujer es que en el parto utilizaban una hierba que se llamaba cornezuelo contra los dolores del parto en esta época la iglesia todavía pensaba que estos dolores eran un castigo por el pecado original de Eva la iglesia divide a las brujas entre brujas buenas que son las blancas y brujas negras que son las malas que se han acostado con Satán y eso pero ¿quiénes eran? pues eran personas empíricas que confiaban más en sus sentidos que la fe lo cual ya era un problema que creían en la experimentación en la causa y efecto en el libro de brujas parteras y enfermeras se dice que su magia era la ciencia de la época que me parece muy bonito la caza de brujas pasamos porque estas sanadoras a lo largo de la historia han sido perseguidas y en la caza de brujas es el inicio más visible y más fuerte fueron campañas organizadas por iglesia y estado financiadas y ejecutadas y la guía Maleficarum Aieus de 1484 de Kramer Sprenger recogía los procedimientos judiciales e instrucciones para desencadenar la histeria se ha dicho de otra manera las torturas a las que sometieron a las brujas citas extraídas que me han gustado y que creo que dan pie a debate cuando la mujer piensa sola tendrá diabólicos pensamientos nadie causa mayores daños a la iglesia católica que las parteras porque eran una triple amenaza para la iglesia eran mujeres que no se avergonzaban de serlo eran un movimiento campesino organizado hasta que se dio la vuelta y curaban eran sanadoras y de que se las acusaba pues se las acusaba de curar de tener sexualidad crímenes contra los hombres blasfemia inmoralidad y todo esto es marcado en la brujería la práctica de la medicina queda prohibida en Europa en el siglo XII a mujeres y judíos en el siglo XIII ya se ha afianzado en Europa con un renacimiento de la ciencia por el mundo árabe eso sí la iglesia católica pone impulsos un riguroso control la caza de brujas consigue eliminar a las sanadoras pues no no lo consigue pero sí que las marca para siempre con un estigma con el estigma de superchería y con esto ¿qué pasa? que los hombres invaden el último el último trocito de medicina que nos habían dejado que es la obstetricia y en medio de todo este oscurantismo hay un foco de resistencia en la escuela de Salerno que es una mujer que se llama Tórtula que es considerada la partera o comadrona más importante de la época y que en el siglo XI por fin hace un hay una obra suya renacimiento siglo XVI ya se sientan las bases de la obstetricia como ciencia esto va ligado a un estudio de la anatomía y de la fisiología de la reproducción en el siglo XVI y XVII las matronas siguen siendo las matronas parteras y comadres las expertas en los partos y en la salud de mujeres y niños además en esta época todavía eran figuras centrales de la vida comunitaria y tenían un gran poder social a pesar de esto no tenían conciencia profesional colectiva no formaban un grupo organizado eso sí a pesar de que su formación era escasa se basaba de nuevo en ese empirismo acumulado en el valor de la experiencia y en el intercambio de saberes entre ellas en estos siglos se publican un gran número de libros para matronas en Inglaterra la formación se vuelve obligatoria y es aquí el primer intento de regular la profesión en Alemania Francia Holandia Suiza e Italia los médicos comienzan a organizar los médicos hombres a organizar y regular la actividad de las matronas aquí ya empieza a haber un primer encontronazo aparecen nombres hombres man midwife hombres parteros hombres comadrones destacar por ejemplo Ambrosio Paré introdujo la versión podálica y recomendó la práctica de la cesárea en la mujer viva hasta la época la cesárea solo se había hecho si el parto ya iba muy muy mal y la mujer iba a morir que más es el fundador de la primera escuela de comadronas de Europa el hotel 10 de París en esta época es el momento en el que se asiste uy se asiste se permite a los hombres asistir a los partos difíciles a los estoy nerviosa perdón a los partos normales los cirujanos habían quedado relegados a esa asistencia en partos complicados aquí esto provoca una lucha con las comadronas nombrar a comadronas de la época Luis Bourgeois conocida como la más diestra de la época Margarita Duterte que tiene un libro muy famoso que es un libro a modo de preguntas y respuestas entre una comadrona experimentada y una que se está iniciando que la va preguntando y ya le va contestando para para que aprenda y aquí tenemos a otra mujer muy importante que se llama Justine Sigmundin que practica la versión podálica y la mejora con una técnica que lleva su nombre en esta época se inventa el forceps lo que es un antes y un después en la obstetricia y lo inventan William Harvey y la familia Chamberlain con esta invención se la guardan para ellos y no dejan que las mujeres lo utilicen aquí viendo el panorama las mujeres empiezan a preocuparse por su formación y por la situación y piden una regulación tienen en contra a todo el colectivo médico pero eso sí aquí en este momento cuentan con el apoyo eclesiástico y pasamos al siglo XVIII y XIX la obstetricia y la ginecología se convierten en disciplinas con fundamento científico la difusión del forceps como ya he dicho estuvo ligada a un aumento de hombres en la asistencia al parto nombrar a Phil Dino que es el primer hombre que describe la episiotomía que veremos cuando lleguemos a Lloyd aquí nombrar a William Hunter y William Smelly The Anatomy of the Human Gravity Uterus su obra y me remito a los orígenes de la ginecología con Claude Kinky y que ésta se ha escrito con nombres de mujer estos hombres hacen esas descripciones del útero en la posición en el noveno mes de gestación resulta que en esa época hubo una oleada de asesinatos de mujeres pobres sin recursos en el noveno mes y nada y se deja que se haya demostrado que algo tuvieron que ver porque no no había un perfil las mujeres en el noveno mes era muy raro que muriesen no se podía encontrar ese perfil de cadáver y bueno nombres de matronas importantes Elizabeth Neal que es la primera mujer que denuncia a los instrumentadores que son los hombres y el abuso del forceps que ha estado tan vigente hasta nuestros días Angélique Marguerite Boussier de Cudro comadrona de París y luego Madame La Chapelle que es directora de Maternidad de París introduce la maniobra que lleva su nombre y además escribe una obra en la que recoge su experiencia en 40.000 partos Mariana Victoria Bobén Caroline Turple y Marta Mirs y aquí damos un salto a España en España voy a hacer un recorrido por las fechas más importantes para entender el desarrollo de la profesión aquí empiezo con 1256 con Alfonso X el Sabio que hace en las siete partidas dice que la partera es quien debe ocuparse de la atención a la gestante y al recién nacido a lo largo de la literatura de nuestro país se hace alusión varias veces a la figura de partera y no muy buenas en el siglo XIV Arcipeste de Ita con su libro del buen amor dice así leo toma vieja que tenga oficio de partera con polvos con aceites y con su alcoholera mal de ojo hará a la moza causará ceguera esa superchería y brujería que marcó a las parteras y a las sanadoras en la edad media en el siglo XV se recogen varios escritos la función religiosa de bautizar a los recién nacidos a los recién nacidos que podían morir se habla de la partera como madrina luego contextualizar en 1478 empieza la Inquisición Española con los reyes católicos con los reyes católicos también se hace regulan en nuestro país la primera regulación es por su parte el colectivo de matronas con el real tribunal del protomedicato que era quien las examinaba y bueno aquí apuntar que el control que ejerce el protomedicato sobre la realización de exámenes y expedición de títulos fue breve y poco riguroso en el 76 por ejemplo se elimina luego se vuelve a poner se utilizó más como una herramienta de control y de poder para consolidar a los profesionales de la cirugía y expulsar a las matronas que para regular verdaderamente el oficio de matrona en 1713 es una fecha muy importante porque se llama el cirujano francés Clement a atender el parto de la reina Gabriela de Saboya mujer de Felipe V ¿qué pasa? que a partir de este momento se pone de moda que los partos sean atendidos por cirujanos y la profesión empieza a ser verdaderamente masculina quirúrgica y científica pero hay que decir que hasta el siglo XIX las mujeres matronas asisten más partos que los hombres en el 87 se regulan los estudios de matronas los estudios que debían cursar y se vuelve a aparecer el real protomedicato en el 94 y necesitan su aprobación en el 804 se regulan los exámenes a cirujanos practicantes y parteras y hay dos vías de acceder por medio de unos estudios durante dos años o por un examen de revalida ante un tribunal y aquí podían acceder las matronas que hubiesen ejercido ya durante años pero no tuviesen el título de las primeras mujeres en nuestro país que tienen el título de matrona Luisa Rosado en el 57 se crea el título oficial de partera o matrona en el 61 se vuelve a hacer un nuevo reglamento para la enseñanza de practicantes y matronas entre las condiciones para las aspirantes es gracioso tenían que tener 20 años casadas con autorización del esposo o viudas y llevar una buena vida no eso como requisitos pasamos al 68 con la ley de libertad de enseñanza que permite que las matronas sean profesoras dos profesoras importantes en nuestro país Francisca Iracheta y Pilar Jauregui de las las Benes y bueno en el 88 se aprueba de nuevo una nueva reglamentación de estudios de practicantes y matrona a lo largo de la historia es un pues un cambiar leyes poner quitar cuando llego al siglo XIX y al siglo XX me surge otro darme cuenta y es la necesidad de introducir las corrientes feministas y sus aportaciones sobre todo en materia de salud de las mujeres tanto para entender el desarrollo de la profesión como para saber dónde estamos ahora a nivel de investigaciones y a nivel sistema sanitario creo que es muy relevante las aportaciones que hicieron y voy a hacer un pequeño repaso por todas ellas aportando en materia de salud no a nivel no más allá ni las luchas ni las voces que hay entre ellas el feminismo liberal en Estados Unidos llamado feminismo blanco porque considera a la mujer como grupo hegemónico olvidando clase etnia orientación etcétera aportaciones a la medicina se critica el poder abiertamente de los hombres médicos en la asistencia a las mujeres en la ginecología tratándolas como niñas y en psiquiatría abusando de la prescripción de tranquilizantes todo es muy muy actual el feminismo socialista tiene ciertas limitaciones porque dicen que la opresión que sufre las mujeres deriva de la lucha de clases pero en aportaciones a la salud sobre todo riesgos derivados del entorno laboral y denuncia las cargas asumidas por las mujeres en cuanto a cuidados y maternidad que no son remuneradas el feminismo radical surge con el propósito de encontrar la raíz de la opresión de la mujer nos habla de la estructura del patriarcado y las aportaciones pues intentan en salud intentan romper con las ataduras ligadas a la mujer y a la maternidad entonces la libre elección de maternidad por lo tanto el aborto y los anticonceptivos el feminismo cultural lo voy a dejar un poco de lado porque a mí no me parece que haga un aporte real a la salud me paso al ecofeminismo que así a grandes rasgos identifica a la mujer con la naturaleza que somos conservadoras de vida y de la ética del cuidado es un poco esencialista todo esto pero bueno aportaciones muy importantes el parto natural y la lactancia materna el feminismo psicoanalítico los aportes sus aportaciones en salud se tiene en cuenta la subjetividad en las distintas formas de enfermar contribuyendo a los marcos teóricos sobre salud en el enfoque de género sobre todo en salud mental y luego tenemos el feminismo estructuralista y el feminismo postestructuralista el feminismo estructuralista con el sistema sexogénero aportaciones la sexualidad como producto cultural análisis de género como determinante psicosocial de la salud y por último el feminismo postestructuralista que sale de esos planteamientos binarios aquí estaría la teoría queer con máximas como diversidad subversión y destrucción de roles sexuales y bueno todas estas posiciones han ido metiéndose en investigación de la salud de las personas y el interés radica sobre todo en el sexismo y el androcentrismo presentes en el mundo científico entonces tenemos siguiendo a Sara Harding estas tres posiciones el empirismo feminista que sostiene que por la simple inclusión de investigadoras mujeres se conseguirán los sesgos se corregirán los sesgos androcentrítricos y sexistas es la denominada ciencia mal hecha de la que habla Carmen Valls Llobet que cuando lleguemos a la actualidad veremos y luego pasamos al punto de vista feminista sostiene que basándose en la realidad la experiencia vivida por las mujeres plantea un punto de vista distinta al de los hombres por ejemplo ellos introducen el contemplar la doble jornada laboral la dedicación de las mujeres al cuidado que esto ya es una investigación cualitativa estas dos primeras corrientes la ciencia actual las tiene en cuenta o las está teniendo en cuenta el postmodernismo feminista de momento lo rechaza este incorpora conceptos sobre los que investigar por ejemplo construcción social de la subjetividad las relaciones del género y el poder y las estructuras familiares y de crianza y todo esto metido en clase cultura u orientación de cada persona por lo que es un enfoque cualitativo muy difícil de aceptar por la ciencia y nada llegamos al caso de Estados Unidos aquí no me voy a parar mucho pero es muy interesante y lo describen muy bien las dos autoras del libro parteras comadronas y enfermeras y es muy interesante por la lucha de clases y género que atraviesa la medicina de Estados Unidos sobre todo se ve en el popular health movement entre 1840 y 1880 y es que el pueblo en general apoya la medicina popular quien ejercía la medicina aquella o aquel que demostrase capacidad para cuidar y para curar sin importar su sexo sus estudios su raza y aquí nombrar a Harriet Hunt y al doctor Primos el doctor Primos fue un ex esclavo negro considerado uno de los mejores doctores de su época y Harriet Hunt fue una mujer que aunque luego consigue titulación y estudios empieza siendo una sanadora popular aquí se ve muy bien en el caso de Estados Unidos esa lucha entre médicos regulares y médicos irregulares los médicos regulares tienen el poder de su parte y bueno aquí aclarar me parece importante estos médicos regulares hacen curas energéticas lo llaman violentas sangrías opio laxantes que al final eran peores que la propia enfermedad mientras que los regulares los irregulares hacían terapias más más humildes cambios de dieta hierbas medicinales que al final pues eran eran mejores y bueno hubo varios rifirrafes varios varias ofensivas de estos regulares para acabar con los irregulares tardaron en conseguirlo y cuando lo consiguieron el último bastión que quedó en pie fue de nuevo la obstetricia y con él las parteras a las que les costó bastante echar pero al final lo consiguieron quedando en Estados Unidos eliminada la figura de mujer en medicina hasta que los médicos se dan cuenta de que necesitan a alguien y quién es ese alguien la enfermera pero no la enfermera como ahora sino la enfermera que asume ese rol de mujer en casa sacar a la mujer de casa y meterla en el hospital y nada es muy interesante yo os animo a que investiguéis y ya llegamos a España del siglo XX como dato muy importante la mortalidad infantil es la más alta de toda Europa 172 por mil niños y la mortalidad materna también es bastante notable a que se achaca al gran número de partos que soportaban los cuerpos de las mujeres en la época a las escasas condiciones sanitarias el agua no estaba potabilizada no había redes de eliminación de residuos fecales y en las zonas rurales se habla de una deficiente asistencia al parto por mujeres sin titulación no las llaman intrusas aquí en España ya hay una fuerte conciencia de colectivo pero de colectivo titulado que yo me pregunto que hubiese pasado sin esas intrusas de nuevo otra vez remitiéndome a Pabla Pérez que nos habla de esas petes en Latinoamérica que sin ellas moriría mucha más gente porque no podrían recibir asistencia al parto o sea que en realidad las parteras tradicionales lo que hacen a mi parecer históricamente es salvar vidas no quitarlas y bueno 1902 se reorganiza las enseñanzas de los practicantes hay una nueva titulación practicante autorizado para la asistencia a partos normales ¿qué pasa aquí? que 30 de los 78 temas que tenían eran dedicados a la obstetricia entonces hay un problema de competencias entre los practicantes y las matronas en 904 las mujeres pueden optar al título de practicanta aquí se habla de los sesgos en cuanto a formación los libros de las matronas están escritos por hombres médicos de un perfil muy conservador y entonces se las forma en lo que ellos denominaban labores dejando fuera aspectos técnicos médicos que sí que tenían sus compañeros se oponen a la profesionalización de las enfermeras los médicos y los practicantes desprestigiando reiteradamente la práctica del cuidado y reiterando ese rol doméstico que debía tener la formación la historia de las enfermeras matronas en nuestro país ha sido una lucha que lleva estereotipos como ser obedientes calladas delicadas y sobre todo subordinadas a la figura del médico en el 31 llegamos a la república que supone un gran cambio en derechos civiles y sociales y en este periodo se intenta hacer un primer acercamiento a esas bases de educación pública y de sanidad pública claramente truncadas por la guerra civil en ese primer intento de articular la red sanitaria en nuestro país se refuerzan instituciones de los años 20 como son la escuela nacional de sanidad y la escuela nacional de puericultura y se promocionan nuevas estructuras es muy importante nombrar aquí el seguro obligatorio de maternidad de la república porque esta ley supuso una fuerte demanda de profesionales en el que las matronas ejercieron un papel fundamental consistía en la asistencia a mujeres trabajadoras en el embarazo y el parto y la obtención gratuita de material farmacéutico y bueno aquí quiero nombrar Raquel Osborne con su libro Mujeres bajo sospecha Memoria y sexualidad de 1930 a 1980 que es un libro que recoge los modelos de sexualidad y la idea de la mujer española en la república en la guerra civil y en la dictadura y el título de esta tertulia se lo debo a Pura Sánchez con su capítulo Individuas de dudosa moral en el que se recoge la represión sufrida durante el franquismo por las mujeres que no cabían en ese ideal de mujer que tenía el franquismo lesbianas bisexuales putas brujas políticas activistas y rojas y bueno este libro también me da pie a introducir los derechos de la mujer que en la época la ley del divorcio el derecho a voto la coeducación la educación sexual con anticonceptivos y la legalización del aborto que pone por primera vez a la mujer como sujeto de deseo pero suyo no del hombre y deja a un lado la reproducción para centrarse en el placer y bueno una vez dicho esto paso a nombrar dos artículos que me hicieron también que yo esté aquí y que haya elegido este tema que son el olvidado papel de las matronas en la guerra civil española y las matronas depuradas durante el franquismo que me llevaron a este estudio matronas víctimas de la guerra civil de Dolores Ruiz verdún y Alberto Gómez ¿quiénes son las matronas en esta época y por qué el interés de este estudio? pues son un colectivo profesional de mujeres que tenían una relevancia social muy importante además de independencia económica del hombre y muchas eran solteras por esa razón tenían una mayor libertad de movimientos por los partos en comparación con el resto de mujeres y de profesiones de mujer y contaban con una formación superior muchas tenían doble titulación universitaria matrona y partera y practicanta y en ocasiones el título de enfermera y bueno durante la guerra muchas son movilizadas y participan de forma activa en el conflicto relevante decir que durante la república el número de matronas en las facultades de medicina de nuestro país se multiplicó y una vez así presentada la mujer y el concepto matrona pasar a decir que de forma general se describe a las mujeres como víctimas pasivas de la guerra civil pero sabemos que muchas fueron perseguidas como es el caso de las profesoras maestras republicanas entonces una de las conclusiones del estudio es la siguiente en la época de terror caliente que son los primeros años de la guerra civil fueron asesinadas seis matronas por el ejército sublevado y una por el republicano lo que se sabe hasta ahora pero es significativo que que en las listas de asesinados durante esos años los pocos nombres de mujer fuesen matronas y bueno pues los nombres de matronas asesinadas son Constantina Alcoceda Chicharro María Vázquez Molina Concepción Cáceres Jurado Manuel Anselmo Hernández Flores Carmen Orellana Alba D'Arto Polonia Mateos Díaz y Juana Ortiz Dávila ¿Qué pasa cuando termina la guerra? pues que que no hay para mí no hay palabra más representativa de la dictadura que represión y como en el caso de las mujeres fue doble por el ideal de mujer del franquismo la mujer queda reducida a dos categorías a madre eugenésica ángel del hogar devota esposa santa buena mujer y si no pues eras una bruja que se escapa al control masculino y por lo tanto trata de subvertir el orden social y aquí es interesante analizar el papel que tuvo la sección femenina de la falange la propagación de la ideología y de los valores franquistas así como el poder represivo de la iglesia que consideró los cuerpos de mujer como fuente de pecado y engaño por ello la sexualidad debía controlarse ¿y dónde estaban las matronas aquí y por qué eran tan peligrosas? pues volvemos de nuevo a que eran las encargadas de la sexualidad femenina además tenían conocimientos anticonceptivos y sabían provocar abortos lo cual eso en el franquismo ya mal y bueno estos son los nombres de las matronas que sufrieron esa represión tras la guerra ya sea con penas de muerte de cárcel obligadas a dejar su profesión o exiliadas y bueno aunque he pasado de puntillas por este tema porque es muy extenso bueno por todos en general es como pinceladitas quiero poner otro nombre en la lista que es una de las razones por las que elegí este tema y es mi bisabuela Adelina Bullejoz Sánchez que también fue matrona y que tuvo que exiliarse por ser matrona y por ser hermana de quien era pero bueno y aquí para cerrar este tema una reflexión sobre la importancia de rescatar esos testimonios que han llegado a nosotras por nuestros abuelos a modo de historias y que también escribe la historia y enlazo con la tradición oral y los conocimientos de las parteras llegamos al franquismo y nada apoyándose en la ideología nacional católica crea ese nuevo modelo de mujer del que hemos hablado antes y esto revierte los grandes o pequeños cambios según se mire de los roles la división de roles hombre-mujer que también se ve en la profesión médica entonces 1940 se dispone que los estudios perdón se dispone que los estudios para conseguir el título de matrona debían cursarse en la casa de salud de Santa Cristina que pasa a ser la escuela oficial de matronas de España en el 44 se establece la unificación de profesiones sanitarias en el 45 las matronas tienen por primera vez su sección en el colegio profesional y en el 53 se crea es importante se crea el bachiller de dos ciclos elemental y superior y se exige el primero para acceder a carreras como la de practicanta o matrona aquí en el 53 también se unifican las carreras de matrona practicante y enfermera con la creación de las escuelas de ayudantes técnicos sanitarios el título de ATS y bueno aquí decir que había distintos aunque se unifican había distintos criterios y secciones en función del sexo que se hace visible con un programa especial que se crea en el 58 para matronas a los que los hombres tenían vetado el acceso y nada cuando se colegiaban aparecía reflejado las diferencias de estudios según el sexo durante el franquismo hay que hablar de la seguridad social y de la construcción de infraestructura como algo que va a cambiar el modelo de asistencia al parto ese de casa al hospital en el que la figura de la matrona que gozaba de total autonomía pasa a estar bajo supervisión en una jerarquía y se tiene que adaptar a esos centros sanitarios y nada ya llegamos a la transición y llegamos al hoy no hay mucho cambio en cuanto a leyes en ese regular no regular hasta el 77 que los estudios de ATS pasan a las universidades como escuela universitaria de enfermería en el 86 bueno aquí decir en el 86 España se incorpora a la Unión Europea entonces desde la Unión Europea se pide a España que se ajusten esos estudios a lo que dictan a lo que dictan y aquí se hace en el 87 donde se regulan las especialidades para la enfermería entre las que está la enfermería obstétrico-ginecológica matrona y en el 92 se vuelve a hacer una revisión de requisitos de las unidades docentes y sistemas de acceso y nada en el 98 es relevante nombrarlo porque se inicia la prueba para iniciar los programas de formación de las especialidades de la enfermería obstétrico-ginecológica ofertando 97 plazas y ya estamos en el hoy perdón tengo la voz fatal estamos en el hoy y voy a nombrar voy a presentar a estas tres mujeres de ciencia que son las voces que utilizo o que he utilizado para para hablar de la hora que son Carmen Valls-Jovett médica especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género política y directora de mujer salud y calidad de vida y con su libro mujeres invisibles para la medicina que lo recomiendo mogollón igual que el de hablemos de vaginas de la doctora de la ginecóloga obstetra y profesora Miriam Al-Adip Mendiri y luego nombrar también a María Blasco Marguenda bióloga molecular directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas estas tres mujeres han hecho un programa en Radio Televisión Española fantástico que hablan sobre mujeres y ciencia y también lo recomiendo antes de seguir hablando de ellas voy a dar un paso atrás cuando dije que volvíamos a Hipócrates para entender cómo estamos ahora Hipócrates es el que acuña el término histeria este buen hombre dice que las mujeres teníamos el útero moviéndose por el cuerpo lo cual provocaba la histeria Aristóteles nos define como vasijas vacías como receptáculos que están esperando al espermatozoide que ya tiene en él la vida la mujer no aporta nada a la reproducción somos meros meros receptáculos y luego Marañón que nos nombra como lesbianas toda mujer es potencialmente peligrosa a convertirse en una lesbiana psicópata y cual es la cura la maternidad y a este hombre la ideología franquista le utiliza para defender la maternidad y ese ideal de mujer y bueno donde estamos ahora en la medicina actual eso voy a utilizar a estas tres mujeres para presentarlo lo que ellas cuentan y dicen en sus libros y en sus estudios y bueno nos hablan primero de ese androcentrismo que nos lleva a los sesgos de género o sea esa ciencia mal hecha de la que he hablado antes en lo que ha aportado las diferentes corrientes feministas a la salud y bueno es que se parte de un error científico al no atender a la diferencia pensando ya que estudiando al hombre se estudia a la mujer no es necesario estudiar a la mujer entonces ¿qué pasa? que ni siquiera tenemos presencia en los ensayos clínicos pero es que en los ensayos preclínicos se hacen con ratas macho porque como las ratas hembra tienen distintos cambios hormonales como nosotras pues se las excluye y en los ensayos clínicos pues también se nos excluye y bueno en esa diferencia al enfermar Carmen Valls de Llobet nos habla de las enfermedades crónicas en las que por ejemplo las mujeres en las mujeres son más que en hombres y tienden a ser más dolorosas luego en las cardiovasculares el infarto de miocardio es la primera causa de muerte en mujeres y es que los síntomas de infarto no son iguales en mujeres y en hombres entonces en mujeres no se detectan y ya se llega tarde y bueno ahora decir que ya ahora mismo el 38% de los trabajos científicos que estudian las enfermedades cardiovasculares ya incluyen mujeres lo que dice Carmen Valls de Llobet es que hay que llegar a ese 100% y bueno hablar en infecciones por ejemplo nosotras tenemos un mejor sistema inmunitario que los hombres lo cual es doble el error científico y los sesgos de género es que al final nos viene mal a los dos a los géneros a los dos sexos hablan también de paternalismo médico de esa tú no sabes yo sí y entonces yo tengo razón y no te escucho o no quiero saber tu opinión real esto así dicho dicho fácil que ha llevado esto a meter a la mujer bueno somos seres biopsicosociales pero que ha llevado a la historia de la medicina hacer con la mujer meter todo en el saco de los psicos todo y esto tiende a psiquiatrizar ya que tiende esto a sobremedicar las mujeres ahora no sé si tengo el dato pero el número de mujeres con antidepresivos es mucho mayor que el de hombres y bueno en esa sobremedicalización unida a salud sexual llegamos a adolescencia regla abundante dolorosa un píldora anticonceptiva solución para todo pues una sobremedicalización que puede esconder un problema más grave que sería la endometriosis que en el 50% de los casos tarda 8 años en ser diagnosticada y bueno decir así como otro dato curioso el techo de cristal 70% de las estudiantes en ciencias de la salud son mujeres el 20% ocupan un cargo de responsabilidad o sea ahí hay otro otro problema ¿no? ¿qué propone Carmen Bas-Jobet? pues ella piensa que hay que empezar en la investigación eliminando esos sesgos de géneros ¿no? esa ciencia mal hecha incluir a mujeres tanto mujeres científicas que estudien a mujeres como a mujeres en los ensayos clínicos que eso pasaría tener buenos investigadores pasaría a tener buenos docentes que se meterían en las facultades de ciencias de la salud por lo que formarían a gente buena y con conciencia con perspectiva de género y entonces eso se vería en la atención primaria con esa información y esa escucha que ellas que es el primer pilar para atender las diferencias sin olvidarlo igual y bueno aquí también hacen referencia que las mujeres tenemos que creérnoslo y tener el poder de decisión ¿no? de ser firmes y de si nos mandan un ansiolítico un antidepresivo porque nos duele algo pues decir vamos a ver no a lo mejor no es esto y nada yo añado inversión porque sin inversión pues pues mal vamos ¿no? sin dinero yo creo que todo esto no es realizable y aquí me paso a compartir un vídeo a ver un momento ¿lo oís? cuando ya ve a París yo llego allí claro yo París en agosto con todos los recortes de sanidad yo llego no había no había camas estuvieron como dos horas esperando con unas contracciones de la muerte viene la ginecóloga me dice que me tengo que ir a otro hospital porque allí no tienen no tienen espacio ¿y todo esto viéndote? o sea ¿de si cuando iban a ver un poco el troto? yo discutiendo con la no, todavía no habían empezado porque no había no había gente ah vale tú estás vestida de sport ahí no te habían puesto ni banta ni nada llevaba un montón de horas teniendo contracciones bueno y la señora y yo discutiendo le digo a la señora pues mira me quiero ir a este hospital porque todavía lo puedes elegir donde quieres parir no tiene por qué ser el que te toca y me empieza la mujer a decir esto no es un servicio de taxis bueno yo con las contracciones me cago en tu puta madre el niño sacando la madre el niño en plan de hola estoy aquí quiero salir bueno me llevan a otro hospital se monta la de Dios vale por acortar llego al hospital un hospital era La Paz que es de estudiantes ¿cómo se dice? un hospital universitario aparte de que había más gente metiéndome la mano en el coño que en toda mi adolescencia que allí no paraba de entrar gente y todo el mundo a probar que había un momento que yo estaba allí y la mujer mirad, mirad, tocad meted la mano la metían ¿cuántos centímetros? cinco seguro mira bien ah, seis pero qué está pasando aquí tío pero por qué estoy teniendo que vivir esto que yo no quería venir aquí que no tengo nada en contra de los hospitales universitarios pero que no quiero que haya gente metiéndome la mano en el chiche en ese momento luego como los obreros ¿sabes? o sea, dos trabajando cinco mirando tomando notas o sea, yo es que estaba flipando os lo juro pero eso no es cómodo ya, pues no luego ya empieza el momento en el que yo no quería ponerme epidural voy a explicar por qué porque sin ser yo una persona hierbas pero a mí me habían contado en las clases de preparto y me pareció lógico que lo de ponerte la epidural era un poco como pan parado y hambre para mañana si a ti te pones la epidural en ese momento no te va a doler pero te van a hacer cosas que va a ser peor luego porque como por ejemplo lo de parir tumbada que es como cagar tumbada o sea, no tiene ningún sentido se supone que lo tienes que hacer de pie por el en posición claro, si tú le dicen que el dolor tiene un sentido que es para que tú sepas cómo te tienes que colocar y que el niño salga si tú eso no lo haces pues pueden venir problemas para sacar al niño entonces ahí empiezan que si lo force que si no sé qué y digo, coño si ahora me va a doler y luego me van a dejar el chichi como una panza que no lo voy a poder usar nunca pues así que prefiero pasarlo bien hoy y tener el coño en condiciones luego por lo que sea por lo que sea me parecía a mí entonces yo decía yo, además todo el rato se decía a mi novio que no me corten el chichi que no me corten el chichi con lo de la episotomía digo, hasta el último que fuimos a una también una de estas reuniones y nos dice el desgraciado de un hospital que no voy a decir de cuál pensar que nos van a hacer la episotomía es de y yo ¿cómo que tengo que ir pensando que me van a cortar el chichi sí o sí? o sea, tú te crees que los señores cada vez que entran ahí le van a cortar bueno, yo se decía no me corten el chichi por nada del mundo me estoy mareando ya imagínate te hacen un corte para que sea más ¿sabes? no, pero eso se hace mucho y aparte además bastante hay muchísima violencia obstétrica en las mujeres porque hay veces que no es necesaria la episotomía y yo sé de casos que le han cortado de lo que es el coño al culo claro, es que yo no quería que me hicieran eso me han decidido por nada del mundo te dejan de verdad como la película de Preda no, no, como la cara de Chucky todo ha sido tío, no me jodan y luego ahí abajo tienes la cara de Kiko Matamora sí, totalmente o sea, es que no digo, yo quiero que mi coño esté intacto intacto bueno pues básicamente os digo que al final me pusieron la epidural yo no lo quería pero venía una señora todo el rato te pongo la epidural ya yo que no me la quiero poner y claro, tío te tratan con o sea, la gente cuando esto te lo cuenta se creen que tú estás en tus cabales en ese momento en plan de que no lo estoy que tengo unos dolores que lo flipas que estoy con unas contracciones locas si tú no respetas mi decisión y cada cinco minutos me vienes a decir tengo el remedio para que te deje de doler lo quieres coño, va a haber un momento que estoy tan dolorida que te voy a decir que sí o sea, que es que si todos remásemos para respetar la decisión vale, esto no era así porque ya vino eso bueno y sigue pero voy a continuar y a ver bueno esto era claramente no es es un para explicar o para hablar de de violencia obstétrica y de cómo está de cómo en este momento se está reivindicando o luchando para que que esto se termine ¿veis la presentación? y bueno voy a pasar a definir violencia obstétrica la definición tal cual violencia obstétrica es la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud que se expresa en un trato deshumanizador en un abuso de medicalización y patologización de procesos naturales trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres y bueno nombrar este libro el concepto de violencia obstétrica y el debate actual sobre la atención al nacimiento a aquellas que les interese el tema a mí me ha parecido un muy buen libro y bueno hay un debate en torno ya simplemente al concepto de violencia obstétrica porque parece ser que este término ataca directamente al personal sanitario y pues se sienten ofendidos esa práctica les ataca entonces hay aquí un debate de si debería renombrarse con otros nombres mala praxis lo que sea yo comparto la visión de de algunas porque en este libro se recogen voces de desde matronas enfermeras ginecólogas hasta juristas psicólogos etcétera yo pienso que lo que no se nombra no existe y si no le ponemos nombre a esta violencia pues es que es mirar para otro lado no va a dejar de existir la violencia obstétrica por cambiarla de nombre no sé entonces el problema en este libro hablan de cómo el problema es por la palabra violencia que enseguida la asociamos a algo físico cuando hay un montón de tipos de violencia o sea directamente vivimos en un sistema violento entonces yo no veo mucho mucho debate en cuanto al al concepto no sé y bueno ya hemos llegado a casi al final cómo está en este momento el parto y la atención al parto los temas que están sobre la mesa en cuanto a debate y en cuanto a lo que se ha conseguido el parto es nuestro es una asociación sin ánimo de lucro que recoge a un montón de profesionales del ámbito de la salud a mamás papás etcétera que se dedican a a recoger testimonios entre otras cosas porque han contribuido mucho a como estamos ahora para bien eso a recoger testimonios de partos y y bueno pues empezar por ejemplo hablando de los derechos que deberíamos tener o debería tener cualquier mujer que fuese a parir y que creo que se reflejan muy bien en el parto que o sea en la historia que he puesto antes del parto de Nara Álvarez porque es que está todo mal o sea si veis el vídeo hasta el final se ve que su parto es denunciable de principio a fin entonces pues derechos información para que todos como dice ella rememos a un mismo lado tanto profesionales sanitarios como como mujeres que vayan a ser mamás pues derecho a una información veraz y científica para tomar decisiones informadas conscientes y libres entregar el plan de parto que sea aceptado y sobre todo respetado aunque tú luego puedas cambiar de opinión permanecer siempre acompañada por alguien de tu elección el derecho a la intimidad y el que se respeten las decisiones que tomas y bueno aquí en cuanto a temas debate son los que he puesto en las burbujas moradas pues la violencia obstétrica está muy muy en auge la docencia obstétrica no justifica los medios que se puede ver en lo que cuenta el principio Enar de 80 mirando a ti nadie te ha preguntado y empiezan a no sé en el parto me parece algo la mujer está en una posición tan vulnerable que por lo menos el preguntar si le parece aunque estés en un hospital sanitario o sea universitario el preguntar creo que es un mínimo luego el respetar los ritmos de la fisiología la no instrumentalización y las cesáreas innecesarias pues es que esto lo seguimos teniendo ahora y esto empezaron a denunciarlo en el siglo XVIII esas matronas que luchaban contra los instrumentadores que les llamaban contra esos señores que inventaron el forceps y tenían prisa porque la mujer pariera y entonces pues tenían prisa y aceleraron todo como cuenta no creo que no lo ha dicho bueno a ella la rompen la bolsa que es algo que no se debería hacer y y un montón de 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 etcéteras encontré esto en un en un comadrón o matrón que divulga información me gustó es algo muy naif ¿no? pero me gustó yo la asisto tú la asistes ella pare nosotros la asistimos vosotros la asistís ellas paren yo no la paro tú no le haces el parto ella pare nosotros no la parimos vosotros no le hacéis el parto ellas paren me parece como algo no sé importante y que recoge bastante bien yo creo todo lo que lo que he hablado y lo que vienen diciendo todas estas mujeres parteras a lo largo de de la historia y bueno también está en debate si es asumible el riesgo de parir en casa ¿no? porque no lo he dicho pero ahora se está hay una corriente ¿no? bastante fuerte de volver a esos partos naturales el hashtag que he puesto aquí locas del parto natural que es un movimiento muy extendido que rechaza esa instrumentalización innecesaria esas todo todo lo innecesario toda la violencia innecesaria del sistema sanitario actual y bueno que está en debate si es asumible el riesgo de parir en casa y aquí una reflexión de Miriam Ribes que en el programa que mencioné del parto en la prehistoria de carne cruda es ginecóloga y ella dice si tú le preguntas a un ginecólogo o a una ginecóloga si es asumible el riesgo de parir en casa te va a decir que no porque ellos atienden partos difíciles pero si le preguntas a una matrona te va a decir que sí probablemente que es asumible porque ellas están acostumbradas a que los partos porque los partos hay partos muy difíciles pero hay partos la mayoría de los partos son normales y salen bien y bueno después ya estoy terminando así como a modo de bueno nombrar la plataforma como Madre Mente Puedo que se llama Expandete que es una plataforma de de contenido ¿no? de formación para personas que quieren quedarse embarazadas que están embarazadas tus derechos o sea ya hay un movimiento muy fuerte no solo a nivel sanitario que también claramente los sanitarios pues de forma general no no querrán ejercer ese tipo de violencias aunque yo me reitero en decir que es que que sí que una persona en particular puede ejercer violencia pero es que el sistema sanitario en sí yo creo que ha quedado como en la historia recoge que es violento en sí y y nada otra matrona la ya casa de Val que también es divulgadora y y fantástica tiene un libro también sobre partos y y nada he hecho las reflexiones en en la diapositiva anterior no sé a mí después de de hacer este recorrido en la historia creo que la situación del parto y el sistema médico indiscutiblemente está yendo a mejor que hay un montón tanto de madres padres asociaciones lo que sea luchando por conseguirlo que el sistema sanitario también lo pide las matronas lo piden y se pide que se confíe en ellas y en y en su labor yo creo que no es tan importante si decides parir en casa o en el hospital creo que es una decisión individual y que mientras estés informada y tengas ese apoyo de esa matrona o esa partera o o quien tú consideres pues hoy hay la libertad individual de cada uno me parece algo también así naif pero creo importante recalcar y y no sé creo que ya bueno la bibliografía no la he terminado porque no me ha dado mucho tiempo pero quien quien la quiera que que yo se la paso y y no sé si si damos pie ya al debate a lo mejor si no yo creo que si dejo dejo de compartir como dejo de compartir a ver gracias muchas gracias Irene que super interesante vaya gran recorrido por toda la historia ¿no? de 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 esta no sé profesión ahora pero bueno no sé o de estas mujeres ¿no? tan potentes que han ayudado siempre a a este a este momento tan importante también en la vida de las de las mujeres que paren ¿no? y bueno pues yo decirte que he cogido muchísimos apuntes como siempre yo siempre vengo aquí con mi libretilla y me llevo un montón de libros de los que tengo que leer no me da la vida para leer tanto gracias por toda la referencia los libros y todo tengo muchas cosas que me apetecen investigar más bueno yo había apuntado lo de Expándete también porque conozco la plataforma y me parece que es muy interesante todo el trabajo que hacen además Sonia Encinas que es profesora de de Sexpol pues también forma parte de esta no solamente pre al parto o sino también posterior ¿no? después de parir que muchas veces las mujeres sienten esa esa poca red de apoyo que hay después de hay como que hay un preparto muy potente el parto también siempre la preparación al parto no sé qué luego el parto también pero como que después muchas mujeres se quedan ahí solas ¿no? y no saben bien y entonces Expándete también hace esa red de 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 ayuda ¿no? y de compartir y de de aprendizajes de unas a otras me ha encantado que hayas traído a tu abuela a mí bisabuela que eso a mí siempre jo qué bonito verla y además con su imagen y su carne y todo me encantó también y bueno pues me ha gustado muchísimo que decirte Pabla también el año pasado el año pasado formó parte del año pasado lo que pasa que fue pre-covid vino a presentar el libro a Sexpol y tuvimos el placer también que por cierto lo presentó Sonia Encinas la presentó el libro y además fue súper potente esa charla en Instagram si vais un poco por las por las imágenes tenéis una foto de todas las mujeres que estuvimos ahí en esa sesión súper chula y que muy bien gracias Irene dejo el hueco para mis compis que quieran decir cosas o gente que quiera compartirnos preguntas dudas tenéis buenas Irene hola que muchas gracias por la tertulia me ha encantado me ha dado penita cuando has dicho nerviosa digo si lo está explicando genial al principio iba así en bala no se te notaba a mí me ha encantado como lo has explicado y se nota o sea a menudo ocurro toda la investigación que has hecho y que se ve que te gusta pero además que eso que has hecho muy completo como todas las etapas de historia yo también me he apuntado muchísimo se me ha abierto demasiada cosa para investigar también pero me encanta poder tenerlo y no es que en general eso que me ha encantado me ha gustado muchísimo el tema me parece muy interesante y como lo has podido explicar y todo lo que has compartido con nosotras pues te lo agradezco gracias bueno si nadie nos quiere contar nada experiencias que se hayan visto hay matronas por aquí seguro que hay alguna matrona que nos puede contar yo creo que es súper importante evidentemente primero las redes sociales hoy en día yo quiero aportar eso que como que las redes sociales dan la oportunidad a muchas mujeres a conocer de la violencia obstétrica que se vive y a ver otras posibilidades con ese activismo que hay dentro de muchas matronas o muchas mujeres que se dedican a hacer este activismo y a contarte cosas como que se te abre un poco más la visión y dices que hay hospitales que están especializados en partos más naturales más cuidados todo ese tipo de cosas que yo creo que con el feminismo más la facilidad que nos dan las redes sociales internet y el poder buscar y tener todo casi muy a mano pues hace que también nosotras lo que pasa es que claro tenemos que saber que existe esa violencia es violencia yo estoy contigo en eso es violencia y hay que llamarlo por su nombre lo siento cuando deje de ser violencia lo llamaremos de otra manera pero para mí es mi opinión las cosas hay que llamarlas por lo que son y es verdad que no es culpa de muchas veces yo creo que no es culpa de las propias o los propios sanitarios o sanitarias sino que tiene más que ver con cómo lo han aprendido de hecho por ejemplo de ahí viene nosotras tenemos un máster el sexpol tiene un máster en sexología sanitaria con perspectiva de género la idea es un poco trabajar con los profesionales y las profesionales sanitarias que vemos que hay una carencia en tener en cuenta pues esa perspectiva de género nuestros cuerpos los cuerpos de las mujeres pues todas tienen asignaturas de violencia obstétrica que se llaman tal cual es decir para que sean más cuidadosos la diversidad la diversidad sexual todo este tipo de cosas que desde la ciencia médica universitaria pues como que no tradicional a no ser que tú quieras salirte un poco de eso y seas más activista en ese sentido y quieras buscar más información lo que sea y te formes por tu lado y tengas tu corriente y tu pensamiento lo que es la tradición médica pues no pues eso estamos donde estamos entonces se seguirá generando violencia creo yo siempre que tengamos esta visión tan androcéntrica gracias a mí me parece que lo ejemplifica muy bien porque si una mujer te llega lo hace con los infartos si una mujer te llama llama a su médico y te dice que tiene un dolor en el pecho en la parte anterior y resulta que los casos de infartos o sea los infartos están estudiados en hombres y a ellos no les viene de ese lado entonces este médico te va a decir no pasa nada tómate un antiácido creo que que dice ella y claro que esto pues va a generar un infarto probablemente que es un problema muy grande y que no es culpa del médico sino de que no hay estudios ese médico o esa médica no ha no los ha estudiado entonces no lo reconoce y si no lo sabe claro en violencia obstétrica pues sí que ya es un poco más creo que hay veces que sí que puede ser un poco subjetiva no en cuanto porque el trato que recibimos aquí ya es meterme en un fregado pero a una persona le puede parecer mal trato X a otra no entonces regular eso implica reforzar en el sistema sanitario que estudiar cómo comunicarte con empatía con cuidados mogollón de trabajo claro precisamente ayer estaba escuchando el tema este de la paralización de la vacunación astragénica que decían que bueno que se le ha relacionado con los trombos todo esto y que decían si es que hay medicación que tomamos habitualmente que sabéis por dónde voy o no que tomamos habitualmente que también produce trombos y más o menos si la astragénica hiciera estos trombos más o menos en la misma correlación digamos y la tomamos de manera habitual y tal y esta que a muchas os sonará es la píldora anticonceptiva entonces yo decía agárrate claro 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 que se receta y sin receta o sea tú vas a la farmacia y tienes píldoras anticonceptivas todas las que quieras y no además este revuelo que ha sido para realizar toda una vacunación una serie bueno pues todo esto una vez más yo vi ahí como claro a quien está afectando la píldora es a las mujeres o a las personas con boda en este caso y bueno y también el tema por ejemplo en cuanto a lo de la píldora anticonceptiva pues cuando se ha estudiado la píldora anticonceptiva oral también para hombres que bueno es que tiene muchas contraindicaciones no sé qué no sé si alguien ha visto las contraindicaciones de la píldora femenina en fin bueno pues eso cuando hay violencia violencia bueno pues nada bueno pues os dejo os he dejado ya en el chat no sé si alguien se va a animar pero ya os he dejado en el chat el formulario hay personas diciendo cosas a ver Eli vamos a leerlo Eli dice creo que es muy importante el activismo que se está haciendo últimamente en redes sociales y está sirviendo mucho para que las mujeres y hombres estén informadas y sepan actuar ante estas situaciones aquí nos deja un instagram comadrona en la ola os comparto este perfil de instagram de una comadrona que hace un maravilloso y creo que está muy en línea de lo que ha comentado Irene bueno pues ahí tenéis uno yo os he dejado el formulario que podéis rellenar y os agradecemos un montón para darle un poco la devolución a Irene y bueno pues ahí te felicitan también lo que estoy diciendo y nada pues si nadie nos quiere contar más cosas ni experiencias ni nada vamos cerrando entonces vale bueno pues nada recordaros que la semana que viene no sé qué charlas tenemos a ver tenemos desmontando las figuras de referencia actuales que es una charla sobre cómo afecta la construcción identitaria y sexual de las personas adolescentes es un poco con las referencias de las series y de las y de las películas que ven los y las jóvenes y jóvenes y luego tenemos el jueves creo la es cómo la cómo se perciba cómo se ha percibido la mujer a través de la historia del arte o sea esta te viene a ti Irene que tú has estudiado bellas artes ¿no? y bueno pues ser mujer en la historia del arte de figura pasiva a a protagonista un poco esa parte más artística y nada pues si nadie nos cuenta cosas pues despedimos aquí nos vemos la semana que viene que tengáis un buen fin de largo que estamos de puente y y nada pues gracias por venir muchas gracias por venir una vez más por estar y por compartir con nosotras gracias Irene un placer escucharte gracias que tengáis buen fin mes un placer un placer Gracias por ver el video